El viaje inició en el año 2013 cuando cuatro mujeres de la tercera edad procedentes de la población de Cachimbo, perteneciente al municipio de San Francisco, Ixhuatán, fueron seleccionadas por la Universidad Pies Descalzos con sede en la India con la finalidad de capacitarse en materia solar. La abuela solar, Norma Guerra Ramos, comentó que esta iniciativa surgió después de que concluyó la temporada de huracanes en el Istmo de Tehuantepec, así como por la falta de luz en la comunidad. El señor Bunker Roy vino a Cachimbo, él se dedica a electrificar pueblos marginados y pues nos tocó la suerte de que él estuviera aquí en este pueblo, nos ofreció poner luz aquí en Cachimbo, pero la condición era de llevarse unas abuelas solares, unas señoras, la condición era que fueron abuelas de 35 a 55 años y pues nos eligió a cuatro señoras y fuimos a India, a Tilonia, Rajasán, India, hasta el colegio Barefoot Colors. Durante su estancia en la India, la anciana comentó que ella y sus compañeras aprendieron a fabricar lámparas solares, pese a que ninguna de las cuatro mujeres dominaba el idioma hindú o inglés, todo esto en un lapso de cinco meses y medio. Nos ha beneficiado mucho porque la luz es muy importante en este pueblo, porque es una zona de pescadores, lo que más utilizamos aquí para las amas de casa, en la noche, la cena, desviserar los pescados. Tenemos 33 mujeres de diferentes países hablando otro idioma y nada que ver y los teachers, nada, nada, nada más era check, 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 check y malum, 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 que malum es que aprendas y check es que veas muy bien, pero fue suficiente para aprender. Tenemos un manual que es todo en inglés, no hay una palabra que tenga en español. Aunque los elementos para llevar a cabo la fabricación de las lámparas son difíciles de conseguir en la isla, las abuelas solares se dedican a supervisar otras linternas solares que los habitantes de la zona compran en las poblaciones más cercanas. La instalación de los panes es lo más fácil, los panes ya vienen hechos, ya nosotros aquí como les vuelvo a decir, es de cortar cables, soldar y pegar, ya que está todo listo, la electrificación sería en una hora. Dos años después de la capacitación, Norma Guerra Luz aseguró que estos elementos son de gran importancia para quienes habitan en la isla, en especial para los pescadores y ante todo para los niños que asisten a la escuela. Esta actividad representa para las abuelas solares un acto de responsabilidad para con los pobladores, siendo las protectoras y las mujeres que dan luz a la isla. Pensando que pues los jóvenes, porque los jóvenes estaban aquí muy inquietos, que nosotros y nosotros, y él dice no, el joven no tiene sus raíces aquí, vienes con toda esa sabiduría con toda esa sabiduría y que haces, irte a otro pueblo a ganar y las señoras no tienen sus raíces aquí y ellas no van a dejar este pueblo. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.